Armamento utilizado en las Fuerzas de Mar de Centroamérica Honduras Las Fuerzas Navales de Honduras disponen de los patrulleros guardacostas más modernos de la región centroamericana, sin embargo en poder de fuego siguen rezagadas, quedándose atrás de Nicaragua y Guatemala, equipamiento. El Arsenal Naval suma una OPV-62M José Trinidad Cabañas FNH-2021 de 202 pies es la más grande y dispone de un cañón de 30mm, y de dos ametralladoras de 12.5mm, un guardacostas Lantana Guardiante Gusigalpa FNH-1071, de 107 pies artillada con cuatro ametralladoras de 12.5mm, tres guardacostas Swift Ships, Guaymuras FNH-1051, Ibueras FNH-1052 y Honduras FNH-1053, de 105 pies artilladas con dos ametralladoras de 12.5mm y dos de 7.62mm, un Swift Chamelecon FNH-8501, de 85 pies artilladas con dos ametralladoras de 12.5mm y dos de 7.62mm y seis patrulleros de 65 pies, Nakaome FNH-6501, Guascorán FNH-6502, Patuca FNH-6503, Ulúa FNH-6504, Choluteca FNH-6505 y Río Coco FNH-6506, artilladas con dos ametralladoras de 12.5mm y dos de 7.62mm, se han incorporado en las patrulleras Lempira y Morazán FNH-1401 y FNH-1402, de 140 pies de eslora y construcción holandesa, las cuales son rentadas y están artilladas con ametralladoras de 12.5mm y se desconoce el estado actual de operaciones de ambas patrulleras, junto con seis lanchas ultrarrápidas de la misma procedencia, FNH-3601 a FNH-3606, artilladas con ametralladoras, las cuales no están operativas por falta de mantenimiento. Se ha entregado el desafianto 85 Río Aguan FNH-8502, de 85 pies. Se suman ocho lanchas de patrulla de Río Lantana-Pirana, diez lanchas rápidas Eduardoño, cuatro unidades de rescate tipo 44, más ocho lanchas rápidas Dragón, cinco lanchas rápidas Boston-Weller-Pirania y cuatro interceptoras HIDAC de 43 pies, unas diez Boston-Weller-372 lanchas 35mm y Z-Bots construidos por Cotecmar. Se suman cuatro logísticos, el FNH, 16-11 Gracias a Dios y los LCM-8 FNH-7301 Barunta, FNH-7302 Río Coco y FNH-7303 Tanzin, en el Atlántico, y dos más en Amapala, FNH-7304 y FNH-7305. Un buque anfibio FNH-1491 Punta Caxina. Se suman el Yohoa II y el Bruce Laguna, FNH-7601 y FNH-7602, de 23 metros. De eslora. La Infantería de Marina ha recibido alrededor de 20 J8 APV blindados básicos.